Feria de San Nicolás Feria de San Nicolás Fajina Orquesta Fajina Orquesta Fajina Orquesta El émulo de Juan Gabriel Desfile de carrozas, exposición artesanal y agropecuaria Cabalgata, desfile de pericles carnaval y la señorita alegría Eventos culturales y deportivos Y primer concurso del requinto y la guitarra Feria Internacional de San Nicolás de Chinacota Orgullo, fiesta y tradición Invita Nubia Rosa Romero Contreras Alcaldesa, junta de ferias y fiestas Organiza JP Evento Aventures y Herbal